Tenguemos que 11 personas murieron en el municipio de Tobar y dos menores de edad en Santa Cruz de Mora, producto a las fuertes lluvias que ahí se han registrado. Por su parte, el secretario general de gobierno, Arquímedes Fajardo, reportó otros cuatro fallecidos en el sector del estanque en el municipio de Sucre. Y nuestro corresponsal, Elvis Riva, tiene mayor información. Muy buenas tardes, Elvis. Cuéntanos. Gracias, estudio, por este contacto informativo. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de Mérida, en el comodoro popular Félix Román Duque, donde fue habilitado un centro de acopio para quienes deseen donar alimentos no perecederos y otros insumos para los damnificados de la zona de Mocotíes. Pero lo preocupante de esto es el fuerte aguacero que cayó en horas de las tardecitas del día de ayer y parte de la noche, en donde definitivamente a esta hora pudiéramos hablar de 11 fallecidos productos de este torrencial aguacero en la población de Tobar, que es la capital de lo que nosotros denominamos la zona de Mocotíes. Y dos niños que fallecieron en el municipio Pistosalinas de Santa Cruz de Mora. Es decir, también se encuentran interrumpidos el fluido eléctrico producto de que las aguas llegaron hasta los transformadores y esto ocasiona definitivamente que se paralice totalmente el servicio eléctrico así como el servicio comunicacional de la telefonía. Y esto aunado a toda la travesía que se tiene que vivir del sector del río Mocotíes que desbordó su causa normal y entró a las calles principales de la población de Tobar. Estamos a expensas particularmente. Yo estuve toda la santa noche por tratar de ingresar por cualquiera de los costados que tienen acceso al Valle del Mocotíes y fue imposible asexar por la cantidad de taludes que han caído sobre las carreteras que bordean hacia las vías principales así como de las zonas rurales. Muchos danificados que de verdad necesitamos en lo que nos puedan colaborar. Tenemos insumos no perecederos, tenemos necesidad de ropita, cobija, zapatos, calzado, todo lo que nos puedan donar. Quienes quieran hacer algún donativo lo pueden traer directamente a la calle 23 con avenida 6 a una cuadra de la plaza Bolívar donde está ubicado el comedor popular Félix Román Duque. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias Elvi por tu reporte. Ahora nos vamos al estado Táchira porque allí también hay información de lluvias y es que el director de protección civil de Táchira, Javier Zambrano, señaló que siete municipios de la entidad resultaron afectados hasta las 24 horas de lluvia que se registraron en esa entidad. Incluso tenemos municipios que en estos momentos se encuentran sin acceso debido a los deslizamientos de material rocoso. Ya las alcaldías retomaron lo que es la maquinaria pesada para poder hacer la limpieza de esta vialidad y poder tener movilidad entre municipio y municipio. Pedimos a toda la colectividad del Táchira que transita por Montaña Alta, la Troncal 1, Troncal 5 tener en cuenta que las lluvias van a seguir, las lluvias van a persistir en nuestro estado y esto va a crear emergencias en diferentes sectores vulnerables que ya nosotros los tenemos registrados bajo la Jefatura de Gestión del Riesgo donde hay 2.033 fallas a lo largo y ancho de toda la carretera del estado Táchira. Cambiamos de estado y ahora nos vamos a Yaracuy porque el desborde de los ríos Cocorote y Yurubí en el estado de Yaracuy pone en el estado de alerta varios municipios de esa entidad. Veamos. La emergencia ocasionada por las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del dique Toma de Cocorote e hizo que quedara fuera de servicio y esperan realizar trabajos para su recuperación. Afectado por el arrastre de sedimento y desbordamiento del río a nivel de la captación y los laberintos y sedimentadores. Se generaron daños a nivel de la rejilla de captación y la compuerta de captación, la cual el río la desprendió y se la llevó. A nivel de sedimentadores se alojaron todos los sedimentos en las piscinas y laberintos. Toca el protocolo de limpieza con maquinaria pesada, bombas de achique, ubicación de descargas en el lecho del río y personal allí trabajando con herramientas para despeje de lodo. En horas de la noche, Protección Civil Yaracuy ofreció un primer balance sobre la situación de alerta por las lluvias. Por prevención se desalojaron las zonas de la vivienda hasta que queda bajando después del parque Bicentenario. Allí hay un recodo de un choque y por lo tanto siempre hay una afectación cuando el río crece en esa parte de esa casa. Y tenemos unas novedades hacia el municipio de Bolívar, específicamente hacia Los Ureros, que es el desbordamiento del río en Los Ureros y la parte de Carampampán en Aroa con 17 casas afectadas. Pero hasta ahora sin mayores consecuencias. Las autoridades continuarán el monitoreo de los cauces y de los ríos de la región como prevención y en estado de alerta. Desde el estado Yaracuy, Dignora Silva, Colombo, Globovisión. Y presta atención porque en el estado de Bolívar, más de 2.000 familias del municipio de Caroní son afectadas por las crecidas de los ríos Orinoco y Caroní. La situación de emergencia continúa en el municipio de Caroní por el crecimiento acelerado de los ríos Orinoco y Caroní. Las parroquias afectadas por el aumento del caudal son Cachamay, Simón Bolívar, 11 de Abril, Dallacosta y Unare. Ante esta situación, autoridades se encuentran en alerta permanente. Son más de 2.000 familias que están afectadas por esta situación, más de 600 viviendas que han sido afectadas por esta situación, pero que están siendo atendidas cada uno de ellas en refugios temporales, refugios que hemos dispuesto a lo largo y ancho del municipio de Caroní. Y que hoy además estamos haciendo entrega de insumos de dotación enviada directamente por nuestro presidente Nicolás Maduro. El alcalde Tito Viedo también indicó que continúan realizando jornadas de atención integral en los sectores afectados. Y seguimos atendiendo a nuestro pueblo con alimentación, con medicina. Iniciamos ya esta semana también las jornadas de fumigación contra el paludismo. El Estado Bolívar es una zona endémica de paludismo, sufrimos de esto de manera permanente, pero estamos haciendo las cosas necesarias para mejorar y para evitar que suban los contagios de paludismo. Asimismo agregó que el Comité de Riego Municipal habilitó seis refugios, tres en Puerto Ordaz y tres en San Félix, al tiempo que mencionó que mantienen en monitoreo constante las zonas vulnerables de Ciudad Guayana para presentar el apoyo necesario a las familias que lo requieran. Y en el Estado de La Guayra, las calles y avenidas de las parroquias Catia la Mar, Macuto y Caravalleda quedaron inundadas las tardes de este lunes por las fuertes lluvias como resultado del paso de la onda tropical número 38 por la costa del litoral central. Las parroquias Macuto, Nayhuatá y Caruao registraron aumento del caudal de las quebradas de Nuevo Mundo, Care y Punta Care, así como los ríos de Camurigrande y La Sabana. También se observaron fuertes inundaciones en los alrededores del terminal de La Guayra. Así lo informó el capitán Manuel Palma, director de Protección Civil Municipal. Expresó no se ha registrado pérdida de vida humana o daños a infraestructura. El llamado es estar alerta ante las lluvias y reportar alguna eventualidad, exclamó el director de Protección Civil. Dijo que la mayor afectación fue en las avenidas principales por el desborde de drenajes frente al gran volumen de lluvias. Desde el Estado de La Guayra, Hedy Gómez Ávila, Globovisión. Y desde aquí de Noticias de la Globovisión Regiones, hacemos un llamado a toda la población a que siempre esté alerta y prevenida. ...pertenecientes a seis partidos y otros partidos independientes. También suscribieron este convenio los cuatro de los candidatos a la gobernación. Los expertos en el área lograron nuclear 131 centros de los 666 que existen en el Estado. Un trabajo muy interesante para lograr así que la comunidad vaya a votar en 131 centros que están debidamente acondicionados para que se ejerza el sagrado derecho al voto. Cambiamos de tema porque el gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, desmintió la existencia de casos de hongo negro en la entidad zuliana. Instó a la ciudadanía a no crear campañas de información desvirtuada. Veamos. El año consecutivo, las festividades de la Virgen del Valle no serán de acceso libre a la feligresía debido a la pandemia del COVID-19. Los actos religiosos de este 8 de septiembre por los 110 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle y los 100 años de haber sido declarada como patrona del oriente venezolano serán celebrados con ciertas limitaciones por el COVID-19. Este año, a diferencia del anterior, se va a tener la celebración central de la Santa Misa en el campo eucarístico a las 8 de la mañana. Será una única misa. Sin embargo, esta misa no será, digamos, de acceso libre, sino que solamente será para los medios de comunicación que la transmitirán y, digamos, lo necesario para la celebración de la Eucaristía. Esto, bueno, es la decisión a la que finalmente hemos llegado luego de consultar, debatir, etcétera, con todas las autoridades, especialmente las autoridades en salud involucradas en este sentido. El rector de la Basílica Menor, de Nuestra Señora del Valle, Emanuel González, explicó que aun cuando el acto central será en el campo eucarístico, no se permitirá la asistencia de los fieles devotos, evitando aglomeraciones, sobre todo por los picos de contagio que se han registrado en el Estado Nueva Esparta. Y con esta noticia nos corresponde hacer... Realizaron la consulta pública de la Ley de Guardianes de la Patria. En la pasión del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Sierra, en compañía del candidato a la Gobernación de Monagas, Ernesto Luna, y parlamentarios regionales, se llevó a cabo el debate de la Ley Especial de Previsión y Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana, conocida como Guardianes de la Patria, la cual fue creada para garantizar los beneficios a los servidores públicos y familiares de los funcionarios policiales, debido a que han sido afectados por la crisis económica y la pandemia mundial. Nosotros estamos convencidos que con la creación de este Instituto de Previsión Social, con la promulgación de esta nueva ley, vamos a garantizar que nuestros funcionarios públicos ligados a este sector, a la seguridad ciudadana, puedan tener mejores condiciones materiales de vida. Y de alguna manera reconocer también todo el esfuerzo que durante todo este tiempo han venido haciendo. Nosotros debemos reconocer en primer lugar el talante y el, por supuesto, el compromiso que ha mostrado nuestro presidente Nicolás Maduro al presentarle a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional este proyecto de ley que viene precisamente a reivindicar a uno de los sectores más afectados por el impacto de la guerra económica. Al mismo tiempo, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Sierra, hizo un llamado a los cuerpos de seguridad a incorporarse y contribuir con las ideas para nutrir el proyecto de ley, debido a que en los próximos días realizarán la segunda discusión en el Parlamento Nacional. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Y en el estado de Bolívar fue inaugurada la primera planta ecológica de Venezuela. Es un proyecto en conjunto con el movimiento Paz y Vida, donde más de 30 toneladas semanales serán recicladas para cumplir la meta de realizar un producto terminado y además preservar el medio ambiente. Se está entregando la primera ruta ecológica, que es la ruta comunal. Aquí nosotros, ZD Reciclo y Meta, procesamos el material que nos llega de diferentes sitios, diferentes vertederos de basura. Lo que queremos es tratar de aportar a nuestra contaminación ambiental que existe, tratar de preservar el medio ambiente y no seguir con nuestra contaminación. El alto comisionado presidencial por la paz y la vida, Alexander Vargas, destacó la alianza que tiene el gobierno nacional con los empresarios para el fortalecimiento económico del país. El movimiento no se queda ahí, ya el movimiento se ha convertido en una estructura transversal de la erosión bolivariana. Estamos por todas partes, no solamente llegando alegría y felicidad, deporte, cultura y recreación, sino también cuidando nuestro planeta, atendiendo a los adversarios. Y el sindicato de los trabajadores de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzuategui, denunció la falta de mantenimiento y seguridad dentro de las instalaciones. Asegura que en los últimos 60 días se han registrado alrededor de siete hurtos. Según el secretario general de Sintra Udo, Anzuategui y Ignacio Díaz, solo se ha completado un 25% de los trabajos de rehabilitación e intervención a las instalaciones de la Udo por parte de la Corporación de Anzuategui. Además, explicó que es necesario la reparación de laboratorios y comedor estudiantil. A su juicio, considera que es indispensable para poder iniciar las clases presenciales en el mes de octubre. Vemos que del 100% que se necesita, solo está, en esos seis meses han avanzado en un 25%. Los talleres y laboratorios, sencillamente no los han abocado. No se ha tocado la Escuela de Medicina, no se ha tocado la Escuela de Ciencias Administrativas, no se ha tocado lo que tiene que ver con transporte estudiantil, comedor y otras áreas que son vitales para que puedan haber unas clases presenciales como ellos piensan desarrollarla aquí. Nosotros no creemos que eso sea así, porque sencillamente no están dadas las condiciones. Hay una supuesta presencia policial aquí en la institución, pero a raíz de dos meses se han presentado una serie de hurtos. Siete hurtos. La Escuela de Ciencias Administrativas, el Auditorio, Ingeniería Eléctrica, Biblioteca. El jefe sindical exhortó a las autoridades regionales a ejecutar un plan de seguridad general dentro de la institución y en las zonas aledañas a ellas, con el fin de reducir los hurtos y garantizar la tranquilidad de los trabajadores. Desde el estado Ansuátegui, Ricardo Álvarez Chalón, Globovisión. En esta misma entidad, la alcaldesa del municipio, Juan Antonio Sotillo, Herminia García Rón, anunció la inauguración del estadio Rogerio Caraballo. En el marco del plan Cayapa Deportiva, con dicha rehabilitación, son 10 instalaciones atléticas reparadas en lo que va del año 2021. Y hemos construido para estas comunidades y para todo el municipio unas instalaciones que cuentan no solo con la construcción que hicimos del sistema de iluminación, torres, instalación de transformadores, instalación de luminarias, toda su acometida eléctrica, sino la cerca perimetral, sistema de drenaje, todo el sistema de riegos, la instalación de 9000 metros cuadrados de grama natural y más de 1800 metros cuadrados de grama artificial, que va a servir para que estas instalaciones sean el estadio de béisbol menor y fútbol 11, Rogelio Caraballo. Y como el esfuerzo que hicimos para consolidar todo el sistema interno que le va a permitir a estas instalaciones ser el epicentro de la actividad deportiva para adultos activos y para niños en escuelas. Y con esta información hemos llegado al final de noticias a Globovisión Regiones, quien la acompañó en esta oportunidad, Adrián Millán. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Instagram, como Regiones SGB y las redes de la casa, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Globovisión, nuestro portal www.globovisión.com. Ha existido mucha sintonía en Noticias Globovisión el día de hoy a través de las redes sociales. Personas nos han escrito desde el estado Falcón, específicamente de la vela de coro, que han estado en sintonía de este programa, que le llevan la información de primera mano. Nos vamos a ir, ya que es el Día Internacional, o se celebra el Día Internacional de los Parques.